La relación entre María Fernanda Quiroz y Cristina Estrada no solo ha tenido mucho amor y mucho cariño, sino también ha estado llena de escándalos. Recientemente pudimos leer una noticia que aseguraba que muy pronto ambos serían papás. Ellos comenzaron su relación hace poco menos de un año. En su historia también estuvo involucrada la hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía. Pero una cosa es que tengas conflictos con la ex de tu pareja. Pero ya que un medio nacional asegure que estás esperando un bebé, es de otro nivel. En este video te platicaremos de todos los detalles y sin más que decir, ¿qué te parece si comenzamos? Después de que se diera a conocer la noticia de que Ferca y Cristina Estrada supuestamente están esperando un bebé, A través de redes sociales los ex participantes del proyecto Guerreros 2020 mandaron mensajes que se pueden llegar a interpretar como respuesta a la noticia de su embarazo. La revista TV Notas dio a conocer una entrevista de una amiga muy cercana a la pareja, que aseguraba que ambos estaban esperando un bebé, pero que ellos no confirmaban la noticia, porque apenas están viviendo las primeras semanas de gestación, por lo que ellos preferían esperar hasta que sea seguro comunicarlo. Esta fuente dijo que ambos estaban sumamente ilusionados con la noticia, que es más, era algo que estaban planeando desde el año pasado. A pesar de tener muy pocos meses de novios, supuestamente Ferca le dijo a Cristian, que independientemente de lo que pasara entre ellos, ella quería ser mamá. La misma persona dijo que ha sido un mes muy tranquilo para Ferca, ya que hasta ahora ella no ha tenido los síntomas de una mujer embarazada, exceptuando, claro, los antojos. En esta publicación se puede leer lo siguiente. Ellos quieren tener un varoncito, pero claro que han externado que lo que más quieren es que sea un bebé sano, fuerte, y ya sea niño o niña, será muy querido y amado, no solo por sus papás, sino por la gente que los rodea. Después de leer esto, algunos internautas interpretaron publicaciones de los actores, modelos y también deportistas, como una indirecta a esta situación. Ferca compartió una frase referente a las aspiraciones humanas, la cual dice, lo que has perdido te será devuelto y multiplicado, lo que te ha causado mal será sanado, y lo que no has encontrado será puesto en tu camino. Suelta y confía. ¿Acaso con esto Ferca nos está diciendo que sí está embarazada? Cristian Estrada por su parte compartió una selfie de cómo se encontraba esa mañana, y dejó claro que los chismes solamente son creídos por muy pocas personas. El también modelo escribió, el chisme termina cuando llega a oídos de una persona inteligente. Entonces Cristian Estrada nos dice que no están embarazados. A ver, ¿qué nos sería más fácil decir? Si estamos, no estamos, espérenlo pronto, ¿estamos buscándolo? O tal vez como mencionaron en la revista, están en las primeras semanas de gestación y todavía no lo quieren dar a conocer, o también se puede dar el caso que esto simplemente no sea real. Mario Fernanda Quiroz y Cristian Estrada se conocieron. Al inicio de la primera temporada de Guerreros 2020, ellos comenzaron una muy bonita relación, pero todo se complicó. Cuando Frida Sofía comenzó a criticar muy fuerte a la actriz, e intensificó también sus comentarios por su ex, por haber provocado, según ella, el conflicto con su mamá Alejandra Guzmán. En su momento, muy contundentemente, Frida Sofía se refirió a Ferca con las siguientes palabras. ¿Y ahora qué, Leona? Todo el mundo, ¿por qué no superas a... No, el problema es con ella. El problema es contigo. ¿Te crees mucho, Leona? Yo te enseño, gata. Ahora, después de cada palabra que te mencioné, agrégale una mala palabra, la que tú quieras. Eso fue exactamente lo que dijo Frida Sofía. Por obvias razones, yo no te lo voy a decir tal cual. Así que se lo dejo a tu imaginación. Precisamente por toda esta gigantesca polémica con Frida Sofía, la pareja en un momento se separó. Lo bueno es que después ellos pudieron arreglar su situación. Después de haber conversado en el programa Guerreros 2020, regresaron y hasta el día de hoy continúan juntos, supuestamente esperando a un bebé que ya viene en camino. Como ya lo hemos dicho en varias ocasiones, hasta que no nos digan oficialmente. Esto simplemente se toma como un rumor. ¿Pero será que es un rumor que sí es cierto? Es en estos momentos en el que a mí me interesa saber más tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y no te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.